Fui culpable, siempre me di cuenta Hoy quiero beber hasta no alcanzar la cuenta Tengo en cuenta que yo fui el del problema Que mañana es tarde y que el ayer no cuenta Pero bueno, así son los problemas Unos nos acaban, otros nos alimentan Unos son más fuertes, otros sacamos temas Pero por orgullo nos quebramos la cabeza No nos perdonamos hasta romper el alma Se lo dejo a Dios y que lo facture el karma Me haces falta y yo mismo me reprocho Hoy me siento solo y cada vez más loco Ya no sé qué pensar Todo pasa por algo Todo tiene un destino Todos penden de un hilo Ya no sé qué pensar Todo pasa por algo Todo tiene un destino Todos penden de un hilo Tengo miedo de quedarme solo Sin nadie que me acompaña Mientras muero por el globo Cerveza y un porro Me volví un bohemio Quisiera volar, cambiar mi sangre por helio Para estar arriba y poder tocar tu cielo Quiero acariciarte y que me digas te quiero Pero nada cambia, solo es un mal sueño Tú y yo no viajamos por el mismo hemisferio Somos desconocidos buscando otros senderos Somos un yin yang Nos vemos a blanco y negro Nos vemos a blanco y negro Entre tú y yo ya no quedaron misterios Somos tan ajenos Cinco años perdidos Pero los más buenos Y aunque te amo, te odio Por completo El corazón se hizo de hueso Se hizo de hueso Ya no sé qué pensar Todo pasa por algo Todo tiene un destino Todos penden de un hilo Ya no sé qué pensar Todo pasa por algo Todo tiene un destino Todos penden de un hilo Todo tiene un destino Todo tiene un destino Gracias por ver el video.